La respuesta, creemos, es que se forma por el colapso gravitacional de una nube de gas. Entonces, aquí lo que tenemos es una distribución bastante arbitraria de gas, que es, le permitimos dos cosas, que gravite y que las partículas del gas choquen. Y lo que ocurre es que esta nube tiene un poquito momento angular inicial, o tiene un momento angular inicial, para ser más preciso. Y las colisiones permiten eliminar las componentes de momento a lo largo del eje del momento angular. En el plano transversal a este, las colisiones no pueden deshacerse del momentum, y como consecuencia, lo que se forma es un disco. Oye, perdona, es una simulación, es un experimento numérica. Sí. Sí, cosas como aclaraciones rápidas, les agradezco mucho, pero yo he dado charlas antes en este grupo, y yo sé que son muy inteligentes, y se les ocurren muchas cosas muy rápidamente, y son todas muy interesantes, pero si es que conversamos mucho, no voy a alcanzar. Así que, aclaraciones sí. Sí, pero nos pueden mostrar algo y no decir que lo que es, po. Sí, 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 por eso. Esta en particular, gracias, no lo dije, esto es una simulación. Es que más adelante va a ser más claro porque estoy haciendo la agotación. En fin. Entonces, la idea es que los procesos de formación estelar ocurren estos dos pasos. La nube se convierte en un disco, y al medio se empieza a acumular masa y acreta. El problema de esto son las escalas. Si uno toma la razón entre las fuerzas inerciales, es decir, la rotación, y la fuerza viscosa, eso nos da, dimensionalmente, el tiempo de acreción partido por el tiempo dinámico del disco. Y esto es algo que uno puede medir, y da un número muy, muy grande. Lo que quiere decir que el tiempo de acreción es mucho más largo que el tiempo dinámico. Por lo tanto, lo que uno concluye es que el tiempo de acreción, el tiempo en que la masa del disco puede caer a lo que está formándose al medio, es de 10 a las 6, de 10 a las 7 años. Por lo tanto, el tiempo de formación estelar es del orden de la edad del universo. Y eso está claramente mal, porque las estrellas se formaron mucho antes. ¿Qué tan antes el desacuerdo entre el tiempo de acreción teórico y observado están en desacuerdo entre 3 y 4 órdenes de magnitud? Y esto se conoce como el problema del transporte de momento angular. La pregunta es, ¿qué mecanismo incrementa el transporte de momento angular en el disco, de modo que las órbitas, que están más cerca de lo que se está formando adentro, pierdan este momento angular y se caigan y aceleren el proceso de formación estelar? Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles claves que nos da el universo. Entonces esta es la negrosa de Karina, observada por el telescopio espacial Hubble, que es una zona donde existen muchos de estos grumos de gas, donde se pueden formar estrellas. Y estos son ambientes ricas en estrellas jóvenes. Y uno puede hacerle un zoom en una cajita por aquí, y uno ve estructuras como esta. En estas estructuras lo que nosotros vemos son jets de plasma que se están propagando por el medio interestelar. Son muy largos, tienen largos del orden de un año luz, que chocan contra el medio interestelar y producen estas ondas de choque que brillan. Y esa es la razón por la que podemos detectarlos hoy con telescopio. Y la idea es que el origen de estos jets de plasma son estrías que se están formando. Entonces la primera idea que podemos conversar es que estos jets polares se llevan a momento angular. La idea es que existe un disco de agresión. Este es tu objeto que está aquí en medio. Y estos jets escapan del sistema, llevándose parte del momento angular del disco, y eso permite que el material caiga y forme la estrella. Esta es una imagen de artista, pero podemos observar estos discos con jets. Esta es una estrella joven que tiene su disco de agresión y su jet. Y más recientemente, en un paper muy muy nuevo del Event Horizon Telescope, este es el disco de agresión del agujero negro, y aquí vemos una eyección de material que escapa del sistema. Esto nos dice que el lanzamiento de jets a partir de estos sistemas no es demasiado específico. Ocurre bastante generalmente. Entonces, lo importante es que estos jets se han observado que rodan, y existe un torque que ejerce este jet al disco. Existen dos grandes familias de formas de acelerar estos jets en los modelos. Uno se llama aceleración magnetocentrifugal, donde la idea es que el disco de agresión arrastra líneas de campo magnético, estas líneas reconectan, y al reconectarse liberan energía por los polos. Y la otra se llama Pointing Flux Mechanism, o torres magnéticas, donde la idea es que se acumula tensión magnética, de nuevo por la rotación del disco, pero en vez de ocurrir reconexión y que hay una eyección, el campo magnético se comporta como un resorte. Y este resorte lo que hace es enviar plasma por los polos del sistema. Pero hay problemas con estas dos explicaciones. Primero, es que el torque que ejerce el jet al disco depende del mecanismo que uno toma. Cuando uno tiene el sistema magnetocentrifugal, lo que ocurre es que se relaja la tensión magnética, y en las torres magnéticas no. Así que el torque va a depender de eso. Observacionalmente, distintos jets tienen distintas morfologías. Si se acuerdan de mi slide anterior, los tres jets que mostré, todos se ven distintos. Y por lo tanto es difícil inferir el mecanismo que los está acelerando. Y el último problema es que los modelos son magnetodurodinámicos, y predicen que los jets son inestables. Y la forma de estabilizarlos en las simulaciones es cambiando las condiciones iniciales, y como dije, los jets no parecen ser algo muy específico, y cuando uno arregla condiciones iniciales, uno claramente está permitiendo que el problema sea más específico a la simulación misma. La segunda opción que existe es que haya transporte en el disco. Y esto es lo que se llama el transporte radial. Entonces existe una inestabilidad que se llama la inestabilidad magnetorotacional, o MRI, que lo que hace es usar la conexión entre el campo magnético y la rotación. Estas dos cosas están acopradas y generan esta inestabilidad que entrega turbulencia en el disco. Y una vez se genera esa turbulencia, la turbulencia aumenta la viscosidad a través de un sistema de viscosidad anómala, vía un parámetro que se llama alfa. Así es como lo introducen las ecuaciones. Entonces esto es como ocurre. Esta es una cajita que está metida en el plasma. Z para arriba es en la dirección polar, R es la dirección radial. Estas oscilaciones son la inestabilidad magnetorotacional en el régimen no lineal. Y lo que ocurre es que cuando pasa el régimen no lineal y uno permite que el sistema evolucione, empieza a aparecer esta turbulencia que es la que aumenta la viscosidad y por lo tanto aumenta la fricción y por lo tanto las cosas caen más rápido dentro del objeto que se está formando. Pero de nuevo hay problemas. Existe muy poca evidencia sobre la MRI. A diferencia de los jets, que uno claramente los puede ver, los telescopios no permiten resolver la microfísica de los discos y los experimentos de laboratorio tienen problemas desarrollando esta inestabilidad hasta el momento. Esto es producto de problemas de bordes en el sistema y que usan metal líquido y no ocupan plasma y ese tipo de cosas. El segundo problema es que la inestabilidad magnetorotacional se estudia usualmente usando estas simulaciones que son locales. Uno toma una cajita en el disco y eso es lo que uno estudia. Por lo tanto, es difícil estimar el torque global que existe producto de la inestabilidad. Hay una desconexión entre estas dos escalas. Si no les gustan los capos magnéticos, hay un problema con la turbulencia hidrodinámica que es que es tremendamente estable. Y eso hace que sea muy difícil producir inestabilidades. Tienen que ser no lineales, eso quiere decir que uno tiene que agitar el disco con mucha fuerza. Y aún así, la turbulencia no transporta eficientemente el momento angular. Y eso es algo que está medido en el laboratorio en este país. Y para empeorar más las cosas, los observables, dígase la luminosidad del disco, dependen muy débilmente de este parámetro alfa. Por lo tanto, las observaciones hacen difícil poder estudiar la turbulencia en estos discos. Entonces, como pueden ver, estas dos soluciones al problema del transporte de momento angular son soluciones de plasma. Así que, hablemos, empecemos a hablar de plasma. Plasmas en general se estudian a través de observaciones y teorías. Las observaciones, por supuesto estas listas son más largas, pero quiero solamente dar un sabor de lo que pasa. Las observaciones tienen tres grandes ventajas. La primera es que uno observa los objetos en el mundo real. En general, permiten hacer buena estadística y calcular errores. Y las observaciones permiten tomar datos por tiempo muy largo. Pero, el problema es que las condiciones iniciales de las observaciones no son conocidas. Cosas pasan en el espacio exterior y uno las observa. Las observaciones son intrínsecamente proyecciones 2D de objetos 3D. y además existe poco acceso limitado a física multiescala. Uno observa las escalas globales y las escalas locales son más difíciles de resolver. La teoría tiene muy buen control de las suposiciones que uno hace. Eso es lo que llamo que no existen variables ocultas. La teoría permite hacer una exploración de espacios de parámetros y ver cómo los sistemas se comportan. Y una de las ventajas de las simulaciones numéricas es que uno puede poner estos switches encendido-apagado, con lo cual uno puede calcular la diferencia entre efectos. Pero, hacer cálculos en 3D es difícil, o es caro computacionalmente. Hacer cosas con lápiz y papel en general solo permite estudiar dinámica lineal. Y todos los códigos necesitan testeo. Los experimentos de laboratorio, que esta es la patita que quiero introducir yo, permiten estudiar sistemas que son completamente en 3D, y tomando simetría uno puede hacerlo casi 1D o 2D. Permite acceso a física multiescala. Las condiciones iniciales son controladas, y además uno puede ver la evolución no lineal de los sistemas. Pero, el scope del experimento es limitado, porque son solamente miniaturas. En los experimentos que hago yo, la estadística no es muy buena, porque los experimentos son complicados, y no podemos hacer demasiado de ellos a la vez. Y existen, por supuesto, variables ocultas. Entonces, el punchline de esta slide es que todos tenemos ventajas, y todos tenemos dificultades, y todos nos podemos complementar. ¿Ok? Entonces, las preguntas que voy a contestar en esta charla es, ¿la primera vez podemos diseñar y correr un experimento para producir y controlar plasmas que rotan? ¿Para reproducir lo que pasa en la astrofísica? ¿Sería ese experimento comparable a ambientes astrofísicos? Y lo último es, ¿cómo podría esto informar observaciones? Entonces, para empezar a hablar de mis experimentos, voy a hablar de dónde hago los experimentos. Mis experimentos los conduzco en el generador Magpie, que está en Imperial College, que es el generador de potencia pulsada más grande que está en una universidad. Lo que hace Magpie es producir un pulso de 1,4 MHz en 240 ns. Eso es aproximadamente un millón de veces más de lo que una casa permite pasar por los switches. Si hay más de, para ser más exacto, los switches de una casa se caen si es que la casa está portando más de 15 A. Estos son 1,4 millones de amperes. En un tiempo muy corto. De cero al máximo es alrededor de 240 ns. Esto es un cuarto de una millonésima de segundo. Y si uno calcula cuánto es la potencia del sistema, es un terawatt. Para que tengan una referencia, la demanda del Reino Unión 2006 era de 63 gigawatts. El truco es hacer que los tiempos sean muy cortos. Son submicrosegundos. Por lo tanto, si uno calcula cuánto es la energía por disparo, energía eléctrica es algo así como las calorías que tiene una manzana grande. Así que estos experimentos son bastante verdes. Lo que hacemos es almacenar energía en estas cajas rojas que tienen bancos de condensadores. Los descargamos todos en serie. Y la corriente eléctrica se mueve por estas líneas de transmisión, que son estos cilindros, y suben hasta donde está el experimento que ocurre en esta cámara de descarga que está en chiquitito. Para que tengan una idea del tamaño del experimento, en nuestra última campaña de reparación de la máquina, nos tomamos esta foto dentro de una de estas cajas. Este soy yo, este es Lee, que es uno de los postdocs con quien trabajo, y estamos dentro de una de estas cajas. Y Stefano está tomando la foto sentado al bordo de unos bancos de condensador. Esta es una foto del 2007. Este es el equipo con el que trabajamos, más colaboradores, y quiero que se fijen en lo que está ahí. Esa pequeña cosita es el experimento. Usando la magia de Photoshop, apreté clic sin querer, pero Dani y yo nos agregamos en la foto, porque esta foto es vieja, y nosotros no estábamos, y nos pusimos celosos, y ahí estamos. Así que este es el equipo del Magpie. ¿Qué tipo de experimentos hacemos en Magpie? Todos los experimentos aquí siguen tres reglas. La primera dice que la corriente del generador fluye de cátodo a ánodo. Entonces la idea es que tenemos un ánodo y un cátodo, y lo que ponemos entre medio son alambres muy delgados. Los alambres están puestos como forma de cilindro, y solo dibujo los que están en los extremos. Y si lo miramos por arriba, están todos puestos en un círculo. Entonces los alambres están como en la forma de una jaula de pájaro. Aquí está la corriente cruzando de cátodo a ánodo, de arriba hacia abajo. Cuando eso ocurre, se producen campos magnéticos, por la ley de amperes. Entonces existe un campo magnético local alrededor de cada alambre. Esos campos magnéticos locales se superponen y generan un campo magnético global, que encierra todo el arreglo alambre. Al mismo tiempo, lo que está pasando es que la corriente eléctrica calienta los alambres y produce un plasma, que es del mismo material del que están hechos los alambres. Y este plasma, lo que hace es llevar corriente eléctrica. Y como existe una corriente eléctrica que en este caso está entrando en la página, y existe un campo magnético que está encerrando el arreglo de alambres, lo que ocurre es que la fuerza de Lorentz apunta hacia adentro y mueve el plasma. Y por lo tanto el plasma se desplaza desde los alambres hasta el centro del arreglo. Donde los alambres ahora se comportan como reservorios de masa. Esta es una slide entretenida. Estos experimentos son muy versátiles. Uno puede poner alambres, por ejemplo, en la forma de una X, y eso va a producir este experimento que está aquí, donde toda la corriente se concentra en un punto, y eso produce un plasma muy caliente y muy denso. O uno puede poner los alambres en la forma de un conito, y ahora la fuerza de Lorentz apunta hacia adentro y hacia arriba, y eso produce este jet que se escapa. O uno puede ocupar otra cosa que no sea en alambres, y uno puede poner un foil de cocina, y eso hace que la fuerza de Lorentz apunta hacia arriba, y eso produce estos jets. Y la idea es que solo la imaginación limita lo que podemos hacer en este tipo de experimentos. En mi experimento, uso arreglos cilíndricos, donde de nuevo, estos son los alambres que llevan corriente, se produce un campo magnético, se produce una fuerza de Lorentz, y la fuerza de Lorentz apunta hacia adentro. Este es el caso estándar. En mi experimento, yo además, pongo un campo magnético radial, y fíjense lo que pasa cuando pongo un campo magnético radial. La fuerza de Lorentz, ahora ya no apunta directamente hacia el centro, sino que apunta un poquito hacia el lado. Y por lo tanto, el plasma ya no se mueve directamente hacia adentro, sino que se mueve fallando, no llega al centro. Y cuando todos estos chorros de plasma se juntan al medio, se pueden agirar. Para que lo puedan imaginar, bueno, entonces en el experimento, la corriente circula desde abajo hacia arriba por los alambres, y después hacia abajo por estos postes que son más gruesos. Y la idea es que el plasma se va a acelerar hacia adentro, va a girar, y podemos observar cualquier eyección de plasma que ocurra arriba de todo el hardware. Estos postes de retorno que están aquí, que son los gruesos, no están en la misma línea radial que los alambres, y por lo tanto hacen que el campo magnético haga estos pequeños wiggles que introducen un campo magnético radial. Producto de este campo magnético radial, la fuerza de Lorentz toma una componente asimutal, y producto de la componente asimutal más radial, el campo magnético implota y gira. El arreglo de alambres son 40, son alambres de aluminio de 40 micrones, para que tengan una idea, eso es como del grosor de un pelo, y están atrapados por estos postes de retorno que son más gruesos, son de un milímetro de diámetro. Y el offset entre los alambres y los postes de retorno es de 13 grados. ¿Cuál es la distancia entre los alambres y los postes de retorno? 3 milímetros. Gracias. Esta es una simulación, esta es una simulación 3D usando el código GORGON, aquí en chiquitito pueden ver los alambres, y aquí pueden ver los postes de retorno, y aquí pueden ver el experimento en acción. Lo que voy a hacer es iniciar la corriente del generador, la corriente va a salir por los alambres, y va a entrar por los postes de retorno, y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces aquí está el plasma implotando y moviéndose, y genera esta estructura. Fíjense que existe una acumulación de plasma en un anillo. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí lo que hice fue poner, hice un zoom en la región central, y lo que puse ahora son los vectores de velocidad del flujo. Donde color rojo significa se está moviendo preferencialmente para la derecha, y color azul significa se está moviendo preferencialmente para la izquierda. Y fíjense lo que pasa. Si siguen las flechas, el campo magnético se mueve según las manillas del reloj. Y la acumulación de plasma ocurre porque la fuerza centrífuga lo que está haciendo es sacar plasma acá al medio y tirándola hacia afuera, y el plasma se acumula donde la presión de la fuerza centrífuga se iguala con la fuerza con la que estos jets están empujando hacia adentro. Si entendieron eso del experimento, entendieron todo, no es necesario más. Para la gente que le gusta ver imágenes CAD del experimento, porque ahora ya pasaron los resultados experimentales, se ve algo así. De nuevo la corriente sube por esta parte del hardware, el arreglo alambre es solamente esta cosita que está aquí, sube por estos alambres, baja por los postes de retorno, es decir, sube por aquí y baja por acá, y luego se va a tierra. Existen dos sets de diagnósticos que nosotros ocupamos, unos que son side-on, vista lateral, y unos que son end-on, usando un espejo. Y con lo que voy a partir es con lo que pasa mirando desde abajo. Entonces estas son imágenes del plasma. El plasma es muy caliente y brilla, y estamos observando el brillo del plasma. Y fíjense que estos son los chorros del plasma que se conectan al medio y se ponen a girar, y fíjense que tiene un hoyito al medio. Este hoyito no es nada común en estos experimentos, y es una indicación de que el plasma está girando. El experimento alcanza un estado casi estático por sobre los 100 nanosegundos, lo cual es bueno porque nos da tiempo para medir cosas y producir efectos interesantes. Una prueba interesante de este experimento es que las cosas pueden salir mal y sigue funcionando. Fíjense que en este set de imágenes, este es de otro disparo, tenemos uno de estos jets radiales que se ve raro. Esto es porque uno de los alambres no estaba bien conectado al hardware. Y fíjense que a pesar de que uno de nuestros jets no se porta bien, de todas maneras tenemos este plasma que es hueco. Eso nos indica que de todas maneras estamos inyectando momento angular en este disco que se está produciendo al medio. Y eso es algo atractivo para cualquier plataforma experimental porque uno puede cometer errores y esto sigue funcionando. Si miramos esto de lado, esto es como el plano Rθ, pero si miramos en el plano Rz, podemos ver que se forma un jet. Ahora está el arreglo de alambres mirado desde al lado, estos son los postes de retorno, esas son las sombras de los postes de retorno y estamos mirando en rayos X. El plasma del arreglo se mueve en esta región que está aquí y escapa plasma axialmente, produciendo este jet que es muy largo y muy colimado. Esto es muy interesante porque esto es básicamente lo mismo que pasa en astrofísica. Uno tiene un disco que está girando y de pronto aparece este jet que emerge. Entonces quisimos estudiar este jet con más detalle y no pueden verlo ahora porque estas imágenes están mirando en rayos X, pero hay un láser que está pasando por aquí, en esta imagen que está aquí, y con ese láser lo que nosotros hacemos es mirar la densidad del plasma. Entonces el láser cruza, el láser tiene una fase que nosotros conocemos, producto del plasma, esa fase cambia y eso nos da una idea de la densidad de este plasma. Y uno observa esto y uno observa que aquí está el jet. Lo interesante ocurre cuando uno toma lineouts de esta densidad y fíjense solamente en la línea verde. Fíjense que en el jet la densidad es baja en esta región que está acá, sube de pronto y luego baja y toma una meseta de baja densidad dentro de este jet. Entonces extremadamente inusual en plasmas de experimento de potencia pulsada. Y la pregunta es si es que esta baja densidad en el centro nos indica rotación. Acuérdense. La idea es que es la fuerza centrífuga la que está sacando plasma de aquí al medio y la está moviendo hacia afuera. Entonces lo que hicimos después fue medir usando un diagnóstico que se llama Thompson Scattering. El único problema del Thompson Scattering es que si yo les muestro los resultados va a ser medio magia. Entonces voy a tomarme una slide para explicarles a grandes rasgos cómo funciona el diagnóstico. Aquí tenemos un plasma que gira. ¿Cómo sabemos que está girando? Porque hay una flechita que indica que está girando. Y lo que hacemos es pasar un láser de muy alta intensidad y muy enfocado por el medio de este plasma. Y ponemos detectores mirando en 90 grados relativo a la dirección de propagación de este láser que está muy enfocado. Y usando óptica lo que hacemos es enfocar la luz que estos detectores colectan. Entonces esta luz estos detectores recolectan luz solamente de estos volúmenes que viven dentro del plasma que se llaman Scattering Volumes. Entonces lo que ocurre es que este láser de alta intensidad entra en el plasma dentro de estos volúmenes el láser agita los electrones produciendo Thomson Scattering básicamente básicamente se dispersa la luz que es un proceso elástico en el sistema de referencia donde el electrón está quieto. Pero en el sistema de referencia del laboratorio el electrón no está quieto por lo tanto lo que ocurre es que estos electrones que viven en estas cajitas dentro del plasma nos entregan luz producto de que los agitamos con este láser y esa luz sufre efecto Doppler y por lo tanto cambia el espectro de la luz que se dispersa a partir de estas cajitas. Entonces lo que hacemos es conectar estos detectores a un espectrómetro y ver cómo cambia la luz que nos entregan los electrones en estas cajitas. Y este efecto Doppler puede deberse a tres grandes cosas. Movimiento térmico de los electrones dentro de las cajitas eso produce que los espectros se ensanchen. Si es que estos electrones se están moviendo todos juntos el espectro se va a mover hacia el azul o hacia el rojo todos juntos por lo tanto se mueve el centroide del espectro o pueden haber ondas dentro del plasma y eso va a cambiar la forma del espectro. Si eso fue muy teórico ahora les voy a mostrar cómo uno lo hace. Entonces este es el jet y estos son los volúmenes de scattering donde estamos tomando datos eso quiere decir que hay un láser que está pasando por aquí al medio y estos son espectros que son representativos el espectro de arriba es el número 3 el del medio es el número 5 y el de abajo es el número 7 esta línea negra es el espectro del láser y fíjense que producto del plasma el espectro se ensancha y se corre hacia la derecha cuando miramos al medio el láser no se mueve notoriamente ni hacia la izquierda ni hacia la derecha eso quiere decir que no pasa ni hacia el azul ni hacia el rojo pero cambia la forma del espectro eso es porque el láser está resonando con ondas acústicas que están dentro del plasma y aquí en el 7 que es esta posición que está acá hacia la derecha el plasma se mueve hacia el azul y también cambia el espectro y con esto nosotros podemos calcular la temperatura y la densidad del plasma la temperatura y la velocidad del plasma quiero decir calculando la velocidad en estas fibras podemos ver la velocidad simultánea y fíjense que esta línea vertical es el eje del jet la luz que viene de las posiciones 3 y 4 que están aquí dan una velocidad positiva y 5, 6 y 7 dan una velocidad negativa si se acuerdan esto es lo mismo que teníamos con las flechas azules y rojas en la simulación aquí el plasma se está moviendo hacia dentro de la página y aquí el plasma se está moviendo hacia afuera de la página y eso es rotación por lo tanto con esto nosotros medimos que mi jet de plasma está girando igual que en el caso astrofísico entonces para contestar mi primera pregunta podemos diseñar y correr experimentos para producir y controlar plasmas que rotan y la respuesta es sí podemos producirlos de forma que tengamos un estado cuasi estable de 120 nanosegundos y con una velocidad de rotación de aproximadamente 20 kilómetros por segundo para que tengan una idea de lo rápido que es 20 kilómetros por segundo la Tierra orbita al Sol aproximadamente a esa velocidad así que no está nada mal para un plasma que es de porte de 2 milímetros es decir como de este porte tenemos un almuerzo gratis en esta plataforma que es que tenemos un jet axial que también rota por lo tanto tenemos una plataforma que autoconsistentemente nos entrega discos y jets y ahora las preguntas que tenemos abiertas en las cuales tenemos que empezar a trabajar una vez la pandemia se acabe es ¿cuáles son los mecanismos de aceleración y de colimación del jet? si es que este plasma es estable producto de la rotación si es que es la rotación la que los está estabilizando y nos permite tener este estado cuasi estable y cuál es el rol del campo magnético en estos experimentos cosas que podemos hacer muy bien en el laboratorio entonces ahora voy a pasar a mi segunda pregunta que es si es que este experimento es comparable a ambientes astrofísicos y la pregunta puede condensarse en conectar sistemas que son distintos en 20 órdenes de magnitud los sistemas astrofísicos se mueven en escalas de años luz en unidad astronómica y pueden pasar miles de años en su evolución y me experimento desde algunos pocos milímetros y y viene a escala submicrosegundos entonces hasta ahora la charla ha sido algo como esto este bufón me representa a mí y yo les estoy mostrando estos experimentos de plasma y estos son ustedes que no están demasiado convencidos sobre que nada de esto sea relevante para algo astrofísico y ustedes hacen la pregunta estos son experimentos en microsegundos y ocurren a escalas de milímetros y esto no tiene absolutamente nada que ver con los discos de acreción y con los jets las escalas son completamente diferentes y además tus experimentos me dicen ustedes son de aluminio en astrofísica casi todo es hidrógeno ¿dónde está el hidrógeno? ¿por qué puedo comparar este material con este otro material? y mi respuesta es obviamente hay que usar escalamiento de MHD y eso es lo que voy a explicar ahora ¿cómo funciona el escalamiento de MHD? entonces voy a tomar el set de ecuaciones más simple que puedo en estos papers ustedes pueden encontrar versiones más complicadas de exactamente el mismo argumento esta es la ecuación de conservación de masa esta es la ecuación de conservación de momentum esto es F igual a M por A para la magnética hidrodinámica esta es la ecuación de energía cómo se va a calentar el plasma cuando se mueve o se comprime y esta es la ecuación que nos dice cómo evoluciona el campo magnético y el truco es sacarse las escalas del problema entonces lo que uno hace es descompone las variables en valores característicos entonces lo que uno dice es las velocidades van a tener una velocidad característica las escalas de distancia van a tener una escala de distancia característica los tiempos van a tener tiempos característicos con eso uno transforma estos operadores y uno hace lo mismo para la densidad de masa la presión y el campo magnético entonces la gracia de esta descomposición es que estas cantidades que tienen un cero abajo pueden tomar el valor que es relevante para el sistema y se llevan las unidades y todas las unidades que tienen gorrito por construcción tienen valor uno y no tienen unidades y si uno hace eso y uno mete esta descomposición en estas ecuaciones y despeja las cantidades que tienen las unidades de forma que las ecuaciones sean adimensionales bueno uno llega a ecuaciones adimensionales fíjense que en todos los lados izquierdos de estas ecuaciones solamente hay cantidades con gorrito así que todas estas cantidades no tienen unidades y por construcción tienen magnitudes del orden de uno estas son las ecuaciones adimensionales que describen el plasma al otro lado me empiezan a aparecer estos coeficientes que contienen los valores característicos del campo magnético presión velocidades etcétera y esos existen en todas las ecuaciones ahora noten lo que pasa las escalas las escalas espaciales es decir los L sub cero acoplan solamente únicamente en los términos disipativos fíjense que L cero solo vive en este término que acopla con la viscosidad y en este término que acopla con la difusión térmica y en este término que acopla con la resistividad toda la información de la escala del sistema está en los términos disipativos y a su vez estos coeficientes de disipación que son la viscosidad la difusión térmica y la resistividad son quienes contienen la información del número másico del sistema y la ionización y la densidad de masa por lo tanto estos términos contienen la información de la escala del sistema y la información sobre los materiales entonces existe una ley que se llama similaridad de Euler exacta que dice que sistemas diferentes sistemas MHD se comportan de forma similar si estos coeficientes tienen exactamente el mismo valor es decir puedo tomar dos sistemas hacer la misma descomposición y llego exactamente a las mismas ecuaciones a pesar de que tengan valores muy distintos para los valores característicos básicamente tengo que acomodar los valores relativos entre estas cantidades para que estos coeficientes tengan los mismos valores entonces uno define lo que se llaman parámetros adimensionales el número de Reynolds que es famoso por tener que ver con turbulencia el número de Peclet que me dice cómo va a difundir el calor en el sistema el número de Reynolds magnético que me dice cómo se transporta el campo magnético en el plasma el número de Mach es probablemente el número más famoso de todos estos es la razón entre la velocidad a la que se mueve el plasma y la velocidad del sonido en el plasma y tiene un primo que tiene que ver con los campos magnéticos que se llama número de Mach alfénico lo que nosotros hacemos es similar a Euler aproximada y ahora voy a explicar lo que es eso dos sistemas que son muy distintos en términos de escala evolucionan de forma similar si si la disipación puede ser despreciada es decir los números que contienen la disipación son mucho más grandes que uno es decir la disipación no es importante y todos los otros números están en el mismo régimen en comparación a la unidad en comparación a la unidad entre los dos sistemas entonces para explicar por qué es eso tomemos la ecuación de la evolución del campo magnético que es simple porque tiene solamente un parámetro dimensional que tiene que ver con la resistividad con la disipación fíjense que este término no sabe de la escala este término tampoco sabe de la escala y este término sí y si el número de Reynolds magnético es mucho más grande que uno este término se hace cada vez más 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 y más chico y si uno lo desprecia uno queda con una ecuación que no sabe qué tan grande es y por lo tanto para un número suficientemente grande de Reynolds de Reynolds magnético este término desaparece y uno tiene dos sistemas donde la escala no importa y eso es cierto para todos los parámetros dimensionales porque de nuevo en estos parámetros dimensiones la escala está acoplada aquí y los otros términos lo que hacen es bueno acoplar los otros términos de forma tal que uno pueda encontrar física que es interesante y si uno hace eso con los discos y jets a partir de mi experimento uno ve que todos los regímenes están acoplados y por lo tanto y por lo tanto el experimento con los sistemas astrofísicos son comparables gracias a la similaridad de Euler pero uno puede ir un pasito más allá y voy a hacer un ejercicio que es entretenido y rápido entonces voy a tomar esta es la relación de dispersión de la inestabilidad magnetorotacional esto es lo que uno puede encontrar en un paper de astronomía como este y lo que vamos a hacer es adimensionalizarla entonces uno define ciertas frecuencias para que aparezcan en la relación de dispersión no quiero entrar en muchos detalles de qué es lo que dice esta relación de dispersión pero a partir de esta frecuencia uno define los parámetros dimensionales estoy haciendo exactamente lo mismo que era antes tomar razones entre términos de forma de meter estos parámetros y con eso uno encuentra una relación de dispersión que no sabe de la escala depende solamente de estos parámetros dimensionales ahora esta relación de dispersión va a ser cierta para el MRI en cualquier sistema en cualquier escala de el espacio o el tiempo y fíjense que lo que uno puede hacer es este tipo de gráfico donde ahora en los ejes ya no importan las escalas propias del sistema este gráfico que es el gráfico de este es el diagrama de estabilidad de la MRI lo plotíe en el rango de parámetros que es alcanzable en los experimentos en Magpie y lo interesante es que la inestabilidad magnetorrotacional está bien en el rango de cosas que podemos explorar esto es prometedor porque la inestabilidad magnetorrotacional no ha sido medida en un experimento de plasma nunca así que es posible que lo hagamos y todo esto es gracias a la similaridad de Euler entonces para contestar mi segunda pregunta ¿este experimento sería comparable a ambiente astrofísico? y la respuesta es sí para producir esta miniatura de un objeto astrofísico hay que usar escalamiento de MHD usando la propiedad de que los flujos ideales es decir las disipaciones son muy 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 chiquititas son libres de escala entonces en el futuro lo que hay que hacer es desarrollar diagnósticos nuevos para medir las tasas de crecimiento de estas inestabilidades y de la turbulencia etcétera que aparentemente va a ser el desafío de mi generación en esto física de altas densidades de energía el cómo en estos experimentos que son muy rápidos poder medir las evoluciones temporales de este tipo de procesos entonces ahora voy a atacar mi última pregunta que es ¿cómo puede esto informar observaciones? y la respuesta es que es difícil esta es una película una de mis películas favoritas de uno de estos discos de acreción que emiten jets y que tiene una onda de choque y estos son 14 años de observación y uno puede ver que el plasma se mueve esta creo que es una de las observaciones más impresionantes que al menos yo he visto pero fíjense que hay muchos detalles son muy difíciles de entender en el laboratorio nosotros podemos hacer miniaturas de sistemas que existen aquí que son muy simplificadas las complicaciones de este objeto son mucho mucho más grandes que las de este otro objeto pero el poder de la astrofísica laboratorio está en que tenemos control sobre estas pequeñas complicaciones y podemos añadir más y más y más ingredientes para hacerlo cada vez más parecido a lo que vemos en astrofísica la traducción del laboratorio a las observaciones no es clara todavía pero la física la similaridad de Euler nos asegura de que esa traducción existe y por lo tanto con lo que quiero dejar esta conversación es que para encontrarla la colaboración entre ambas disciplinas es clave y muchas gracias muchas gracias Vicente preguntas yo tengo preguntas si no te incomoda no no me incomoda dale nomás hola Vicente gracias por la presentación se nota que hay un montón de trabajo mostraste aquí creo que al final uno o dos resultados experimentales una cosa de ese estilo usando la super cámara que siempre he querido medida de tantos cuadros ¿no? sí ok bueno una cosa una aclaración que te quiero como hacer primero que no no quiero que suene mala onda para nada lo que le están mostrando es impresionante y buenísimo pero si hay experimentos de plasma que han mostrado la MRI que no son con los plasmas que nosotros estamos más familiarizados son los que usan los co-wet flow hay algunos en Wisconsin hay otros en Princeton y no me acuerdo dónde va pero sí ha habido experimentos de hecho se ganó un premio en la APS hace un par de años la estudiante doctorado que lo hizo por medir la MRI en un contexto de laboratorio hay un problema con eso que está dentro de las cosas que está dentro de las referencias que mostré antes los experimentos de Princeton primero no son en plasma son en metal líquido no, no hay algunos que son en un culo déjame déjame terminar el problema que tienen esos experimentos es que están encapsulados en estos en cilindros y este es el mismo problema que tienen también los experimentos de plasma el punto es que cuando tú tienes estos cilindros estás poniendo condiciones de borde externas y eso produce circulaciones extra en el flujo del plasma o del metal líquido y lo que ocurre es que cuando uno calcula eso cuando uno toma eso en consideración entra una segunda inestabilidad que se llama la inestabilidad de Kelvin Helmholtz que está magnetizada y el problema de la inestabilidad de Kelvin Helmholtz magnetizada es que produce exactamente la misma señal que la MRI y por lo tanto todo el mundo está así no sabemos si esto es realmente la MRI o no y por eso puse poquita evidencia el año pasado de hecho Hantao Gee de Princeton con Eric Blackman y el resto publicaron un paper en Nature donde hicieron el equivalente de la MRI usando resortes y masitas donde ellos van y hacen una similaridad similar a la que mostré recién y ellos mismos comentan no hemos podido hacer la MRI y ese paper es mucho más nuevo que el premium de Wisconsin por lo demás la máquina de Wisconsin ya no existe el Qued Flow lo transformaron en el Big Red Bull así que sí no hay no es que no haya nada en plasmas hubo tal vez tal vez ya no va a haber más y es mejorable yo no estoy diciendo que no que no exista o sea era en plasma el de Wisconsin al menos conozco mucho lo de cristal líquido también obvio lo que han hecho con mercurio hay montones pero pero también con plasma pero en fin o sea experimentos que intentan hacerlo sí ya otra cosa lo que tú ocupaste es justamente en la película que estás mostrando ahora se ve no solamente el disco central sino que se ven también los choques producidos por la colisión entre los inflow de los alambres las que parecen como las gajos de naranja sí porque o sea me extraña mucho que los experimentos sean en aluminio siendo que como ambos sabemos es mucho más difícil de montar en el experimento que el tungsteno y el aluminio muestra los procesos de colisionalidad que no muestra el tungsteno de hecho en lo que estás mostrando ahora en pantalla en la simulación se ve no solamente el disco central sino que se ven también los choques radialmente saliendo ¿por qué el aluminio? bueno esta cosa depende de que colisione si el tungsteno es menos colisional es un peor elemento para hacer esto porque se va a formar una especie de nube extraña aquí en el medio en vez de en vez de una estructura bien definida eso es colisional por lo tanto gira si hacemos simulaciones en gorgon con tungsteno el problema que tiene es que gorgon es colisional así que no reproduce bien lo que tiene que hacer el tungsteno Vicente con el material tú también puedes ajustar el z y así también ajustas los números para ver qué tan escalables son los experimentos al escenario astrofísico sí ¿cómo andan con las condiciones experimentales que están usando actualmente y las que han usado esos números ¿andan en el rango del escalamiento o están muy muy lejanos? sí pasé muy rápido por esa diapositiva estos son los números los importantes los más 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 importantes son estos están bien como que son bien distintos son bien distintos el punto es que estos números no compitan entre ellos lo que uno tiene que hacer es alcanzar el rango donde la disipación no sea importante y en todo esto la disipación es importante por lo tanto el experimento es libre de escala oye Vicente en la misma línea perdona Leopoldo para seguir la misma línea justamente lo que estáis preguntando tú y la misma línea si tuvieras un número de Reynolds dudablemente mucho mayor que uno como por ejemplo 20 por decir algo que se me ocurre apito de nada ¿no? ¿cuánto es mucho mayor que uno? en términos dimensionales lo que vale es la razón entre los tiempos dinámicos y los tiempos de disipación ¿por qué es el Reynolds? no la razón entre estos dos números no es el Reynolds es la raíz cuadrada del Reynolds por lo tanto si uno tiene por ejemplo un número tomemos 10 el número de Reynolds es 10 los tiempos dinámicos son del orden de tres veces más cortos que los tiempos discosos y ahí lo que uno tiene que hacer es bueno ¿en qué escalas de tiempo estoy estudiando lo que estoy lo que estoy interesado y por lo tanto puedo decir ah esto es mucho más largo o esto es mucho más corto incidentalmente los experimentos de MRI todos estos números son más o menos uno excepto el Reynolds ¿cómo? ¿cuál es el número? los disipativos el número de Reynolds magnético mucho mayor que uno no del orden de uno en los experimentos de metal líquido y de plasma no es lo mío eso sí porque lo que estoy mostrando en pantalla sí es sí sí no estos son los míos no 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 yo estoy pensando en otros ex alumnos que pasaron por el laboratorio que nunca terminaron en que les da algo así como 20 o 30 yo no tengo problemas con eso y la gente que hace experimentos en en láseres y estudia turbulencia y cosas de ese estilo en general tampoco mientras mientras no sea cuatro estamos más o menos aquí oye gracias Vicente otra 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 pregunta o sí entre pregunta y comentario es re interesante esto de la escala es una una cosa que que no sé a mí me fascina pero si si tú piensas el Magpie se está usando en esto porque el primero Magpie fue construido para otra cosa para estudiar colapso radiativo y después entonces tenían el equipo y empezaron a buscar en qué podían usarlo entonces se llegó a esto y también eso ocurrió en los otros experimentos incluso experimentos más grandes en otros lugares pero esta es una instalación bastante el Magpie es una instalación bastante grande en comparación a la que podemos tener en Chile lo más cercano que hay en la católica en términos de y el Speed también efectivamente me refería a los que están en operación es una broma interna que tenemos con Felipe y vea por el Speed no están las echando pero si uno mira la escala astrofísica y mira Magpie o incluso los grandes experimentos que hay en Sandia National Lab o en Kruchatok en la Federación Rusa etcétera son pequeñísimos entonces tú podrías tú podrías incluso obtener algo más pequeño hacer los experimentos en algo aún más pequeño porque no tiene ninguna porque si está va a escalar o sea no tiene por qué haber una una cosa mágica de que sólo estos experimentos de esas dimensiones son los únicos que van a escalar estos que todavía son grandes entonces me refiero a esto porque nosotros en un equipo pequeño de sobremesa en un plasma focus que sólo funciona con 50 joules observamos jets no tenemos la explicación de cuál es la razón por la que se observan porque en un plasma focus prácticamente el plasma focus tú lo operas y haces lo que quieres tienes muy pocas formas de controlar las cosas que es la diferencia que hay con arreglos de alambre que puedes de alguna manera ajustarlo cambiar la geometría lo que te va a generar intencionalmente por ejemplo otras componentes del campo magnético pero por ejemplo jets o sea hay equipos súper pequeños en los que uno puede observar jets que tienen al menos la misma velocidad de expansión que la que hay en este equipo grande entonces ¿qué piensas tú sobre hasta dónde se puede llegar con el escalamiento hacia abajo? sí lo bueno lo bueno del escalamiento es que puedes tener un experimento en principio lo más voy a mostrar creo esto pero me refiero a las cantidades de energía no necesariamente a las dimensiones lo que pasa es que eso uno puede hacerlo en un experimento sobre mesa o en una máquina de dos pisos como la que tenemos acá mientras uno ajuste las otras cosas como corresponden entonces uno ajusta las velocidades o uno ajusta las qué sé yo ionizaciones o temperaturas etc mientras uno haga eso uno está más o menos seguro las complicaciones vienen en el experimento digamos magpie es grande porque es muy muy versátil como muy bien dices tú un plasmafoco chiquitito no es tan versátil y eso es más o menos lo que uno apaga de nuevo mientras uno uno haga esto el tamaño del experimento no es importante ¿Aló? ¿Vicente? Una cosa cortita Andrés Concha tenía levantada la mano hace rato no sé si la bajó no sé si está alguien que no sea de plasma o de plasma pulsados para tomar agua no parece que no que me contó que tenía que ir a hacer clase entonces ya bueno se fue adelante ¿Quién te da alguien más quería hacer una pregunta preguntar algo ya tal vez gracias solo para nada la charla gracias quería preguntar por tú tenés el plasma que está rotando y al principio tú hablabas de que en el caso de los jets en astrofísica tenés estos tres posibles explicaciones ¿cierto? una de esas era el RMI y ahora que tú tenías el jet rotando y el precursor también que pasa a ser como el simil del disco de acreción supongo ¿qué es lo que tú tendrías que mirar? ¿cómo lo en realidad como una pregunta más técnica en realidad ¿qué tendrías que fijarte en el experimento? porque supongo que aquí igual pueden ser otras cosas o sea puede ser el RMI como puede ser también alguna de las otras de los otros mecanismos lo que está produciendo este jet en el experimento la diferencia es que claro como tú dijiste tenía acceso voy a mirarlo y voy a determinar entonces ¿cómo podés determinar tú eso mirando qué cosas en tu experimento? Es una buena pregunta lo que hay que hacer es medir la evolución del campo magnético en el tiempo lo que podemos hacer en Magpie es tomar una imagen un mapa del campo magnético en todas partes en un instante para eso somos buenos ahora ahora para mí la MRI lo que habría que hacer es medir un punto en el laboratorio digamos por donde está cruzando el plasma y medir el campo magnético ahí y cómo evoluciona en el tiempo y a eso me refiero con que tenemos que desarrollar estos nuevos diagnósticos para poder hacerlo el punto es que la rotación reduce los grados de libertad reduce grados de libertad porque básicamente lo que ocurre es que el plasma no se puede mover debido a la conservación del momento angular el plasma no se puede mover libremente hacia el eje o fuera del eje porque tiene que girar más rápido o más lento para compensar y eso permite cierto grado de estabilización y esos son los problemas astrofísicos no hay no hay muchos más no hay muchos más mecanismos que estén bien aceptados y que la gente crea que sea lo que pasa aquí producto de la rotación ¿más preguntas? for the record quiero decir yo no tengo muy claro si es que tengo la MRI aquí yo creo que tenemos un espacio de parámetros en el cual podemos explorar y tal vez meternos en el punto adecuado pero no iría tan lejos para decir eso es lo que está pasando aquí